En su travesía por América, en un lugar llamado Mexiquito, Juana Huizotl conoció a sus nahuales. Si bien había logrado ser un gran payaso, también había conseguido, eso sí, sin que la demás gente supiera que era el mismo, ser el rey de los andangos, ya que en noches de luna llena se transformaba en algo así como el príncipe de los jaripeos. Su fama de montar a caballo, cantar y bailar no tenía parangón alguno. Su animal principal era, por supuesto, el aguizote. Nadie excepto sus amigos conocía la verdadera identidad de este charro misterioso. Juan, ya no era cualquier Juan. Ahora había tomado como apellido el nombre de su nahual principal, el temible aguizotl. Y, por cierto, también se hacía llamar el aguizote blues, porque en una de las giras por el delta del Mississippi conoció a los músicos exorinarios que tocaban el blues y dijo, es un buen nombre artístico. Por toda América, su fama se había extendido. Si bien como Juanito era ya un cirquero de renombre, ahora como el aguizote blues era aclamado en topadas, fandanguillos, araos, corrales, plazas públicas y algunos teatrillos de no mucho renombre. También era conocido como el monstruo de la medianoche, ya que el sol lo actuaba cuando la luna estaba llena y al amanecer era un cirquero mortal cualquiera. Además, era una especie de trovador y poeta, un rápsoda, un aedo, un juglar que convocaba a la gente para escuchar su lírica y sus crónicas de los más recientes acontecimientos a ritmo de blues. Y luego, a echar versada y zapateo hasta el amanecer. En los jaripeos, por supuesto, con su caballo de madera era la sensación. En una de tantas fiestas a las que asistía, conoció en una mascarada en las costas guajaqueñas a su gran amor, la Panchita, quien curiosamente iba disfrazada de Aguisota. El clic fue inmediato, aunque ella creía que él iba enmascarado. Lo único que cual se le sienta de los cuentos clásicos, el Aguisote poquito antes del amanecer tenía que correr al circo. Por el día de lejos veía a su amada, pero nomás no se animaba a hablarle, porque él en sí era medio chibiadón, pero por las noches, ya como Aguisote, no paraba en llevarle serenatas. Eso sí, antes del amanecer, a huir como un cobarde.